muy buenas pintores el vídeo de hoy es sobre aerografía que hacía tiempo que nos acabas esta temática en el canal y revisando los mensajes privados que enviáis por instagram me di cuenta que una de las mayores preguntas es sobre el gatillo sobre todo cuánto hay que presionar hacia abajo y hacia atrás así que el vídeo de hoy me voy a centrar solo en eso os recuerdo que mis vídeos están en 4k así si lo veis en la tele vais a ver la calidad de imagen muy bien pero antes de comenzar con la explicación os quiero comentar que hace como dos meses empecé a colaborar con la tienda racing colors es una tienda que está en barcelona y les hice un pack de inicio sobre aerografía es un pack bastante completo ya que incluye un compresor que tiene un depósito de 3 litros con su manómetro para regular la presión también incluye su limpiador para limpiar el aerógrafo y dejarlo perfecto sus cepillos de limpieza con varios tamaños bastante útiles si queremos limpiar el interior del aerógrafo luego esta herramienta que es súper útil es para limpiar el roturador la ponemos dentro del roturador y vamos girando y ya vamos sacando toda la pintura seca que está dentro que más trae pues la manguera para conectar el compresor al aerógrafo si no esto no funciona esta pieza de conexión rápida para que no tengáis que desenroscar el arógrafo de la manguera pues con esto va perfecto esto lo enroscamos al aerógrafo esta pieza a la manguera y ya solo tenemos que presionar y ya estaría la conexión rápida luego en el pack puedes escoger el aerógrafo que quieras tenéis el ultra el evolución y el infiniti el ultra es el más barato de la gama de hardware en el steaming va bastante bien tiempo atrás hice un vídeo explicando su manejo aquí os dejo el link y la verdad si tenéis el presupuesto no muy alto este aerógrafo va perfecto el evolución ya es clase media va genial también hice un vídeo con este aerógrafo también os dejo aquí el link está bastante bien muy chulo y hace capas muy finas y por último tenéis el infiniti que es el que más uso tenéis el sistema quick fish que sirve para bloquear el recorrido de la aguja de 0.15 la aguja y va perfecto en la descripción del vídeo tenéis el enlace que os llevará a este pedazo pack y ahora os voy a explicar el manejo del gatillo para ello voy a usar la figura de vela core una mini súper chula flipante la cantidad de detalles la verdad que el game bolso cada día hace las figuras mejores que es súper bonita esta figura me la envió la tienda tabletop paradise que desde aquí quiero agradecer el tremendo apoyo que también me está dando esta tienda si ya estáis listos pues vamos a por ello lo primero que tenéis que conocer es que el gatillo se puede regular la sensibilidad si os fijáis este tornillo regula la sensibilidad del gatillo es decir si lo aflojamos el gatillo es más blando y si lo apretamos más pues es más duro y aquí depende de vosotros si que lo queréis más duro o más blandito aquí podéis ver la parte del muelle que cuanto más apretado más para arriba pues el muelle se presiona más y si lo aflojamos el gatillo más blandito y todos los arógrafos de jardín stevek comprobar el evolución podéis regular el gatillo y también el ultra estos arógrafos son de doblación qué significa eso pues presionando hacia abajo soltamos aire y si tiramos el gatillo hacia atrás soltamos pintura el flujo de aire lo podemos controlar si presionamos mucho hacia abajo soltamos más aire si presionamos menos pues soltamos menos aire escucha el ruido del aire esto es poco mucho si tiramos el gatillo hacia atrás controlamos el flujo de pintura cuanto más para atrás el flujo es mayor fijaos en la punta de la aguja cuanto más para atrás desaparece entonces el flujo es mayor cuanto menos tiramos hacia atrás pues el flujo de pintura es más pequeño ya que la aguja entra menos dentro del arógrafo para que no salga pintura es muy importante presionar el gatillo hacia abajo si sólo movemos el gatillo hacia atrás no va a salir pintura así que tenemos que presionar hacia abajo y hacia atrás ahora vamos a practicar en un papel para soltar aire presionamos hacia abajo cuanta más presión hacia abajo más aire sale y para que suelte pintura tenemos que presionar el gatillo hacia atrás para combinar los dos movimientos es presionamos hacia abajo y un poquito hacia atrás así ya va saliendo la pintura repetimos presionamos hacia abajo y vamos muy poquito para atrás así soltamos el flujo de pintura si queremos hacer líneas finas pues presionamos bastante el gatillo hacia abajo y muy poquito hacia atrás si lo queremos hacer más grande más gruesa la línea pues tenemos que echar el gatillo más hacia atrás veis que la línea es más grande y cuanto más para atrás más amplia repetimos líneas más finas pues presionamos el gatillo bastante hacia abajo y muy poquito hacia atrás líneas gruesas pues presionamos el gatillo hacia abajo y ampliamos el flujo porque lo tiramos más hacia atrás algo a tener en cuenta es la colocación del dedo vamos a apoyar el dedo en esta posición así vamos a controlar más el gatillo si lo ponemos en esta posición nos va a resultar más difícil controlar el gatillo ahora vamos a poner en práctica lo aprendido si queremos que el flujo de pintura sea más amplio pues presionamos el gatillo hacia abajo y más hacia atrás así el flujo es más grande vamos cubriendo toda la superficie y fijaos en la posición del dedo seguimos presionando hacia abajo y para que el flujo sea más mayor para atrás así cubrimos una mayor superficie si queremos que el flujo de pintura sea más pequeño pues presionamos hacia abajo y un poquito hacia atrás así el flujo es más pequeño y nos viene genial para pintar detalles bueno espero que el vídeo os haya servido de ayuda y ya sabéis que cualquier duda que tengáis la podéis dejar en los comentarios chicos pintad mucho y nos vemos en el siguiente vídeo yo